Mientras que tú te vas y te diviertes con la otra Yo me pregunto qué va a hacer de mí Mientras que tú te vas y emprendes otra nueva vida Mis sueños ya no los podré vivir Mi vida se me escapa de agonía Me enfrento ante una horrible decepción Mentira que el amor es para siempre ¿Cómo podré curar este dolor? Falso el momento de un juramento Que fue sagrado ante un altar Falsas promesas se llevó el tiempo Tiempo que nunca jamás volverá Y yo sé que ella también En este momento Escuche promesas de amor Falso el momento De un juramento Que fue sagrado Ante un altar Falsas promesas Se llevó el tiempo Tiempo que nunca jamás volverá Mientras que tú te vas y te diviertes con la otra Mi vida Mi vida ya no se realizará Mientras que tú te vas y emprendes otra nueva vida Nuestro amor en el olvido quedará Falso el momento Falso el momento Falso el momento De un juramento Que fue sagrado Ante un altar Falsas promesas Se llevó el tiempo Tiempo que nunca jamás volverá Falso el momento Falso el momento Falso el momento Tú me engañaste Tú me engañaste Tú me engañaste Y me hiciste llorar Falso Falso el momento Porque tú me engañaste Y eso yo no lo puedo olvidar No, no, no Falso Falso el momento No quería ver No quería ver Lo que yo estaba sufriendo Falso Falso el momento Y mira que yo sé que en este momento Ella también Escuche promesas Y amor Por favor No, no, no Ah bumbo Gracias por ver el video